Para convertir este número decimal periódico puro a fracción, primero en la parte de arriba va todo el número pero sin el punto y sin el sombrerito. O sea, sería el 0101, pero el 0 a este lado no vale nada, ¿verdad? Así que es como si estaría solamente el número 101. Y ahora le vamos a restar el número que quedó antes del punto decimal, o sea el 0. Listo, ahora debajo, a ver acá, después del punto decimal, ¿cuántos números hay debajo del sombrero? 1, 2, 3, 3 números, así que 3 nueves, si es que hubieran 2 números, 2 nueves y así. Arriba restamos y sigue siendo 101, debajo queda el 999. Y como no se puede simplificar, este sería el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.